Nuestro punto de salida es el pequeño pueblo de Vilanova de Trevinca, situado en el extremo sureste de Galicia, donde la provincia de Orense hace frontera con la de León y Zamora. La ruta comienza por una sencilla pista situada en el margen derecho del Valle del Río Chiares. El Valle del Chiares, un valle glaciar en cubeta precioso, o sea, fantástico. Vierte por ahí, es decir, el nombre de Valle del Chiares, porque vierte y pasa el río Chiares, que nace a muy pocos metros de la cumbre de Pena Trevinca. Es un camino muy suave, porque más o menos vamos manteniendo cierta altura, vamos a andar sobre los 1.400 metros aproximadamente. Ahora estamos a punto de llegar a lo que son las instalaciones de las antiguas minas de Wolfram aquí de Vilanova. Estas edificaciones abandonadas formaban parte de la industria más próspera que hubo en el sur de Galicia durante el siglo XX. Esto fue gracias al Wolframio. El Wolfram, pues bueno, todos sabemos que era un mineral, un endurecedor que ha aplicado diferentes mezclas de acero. Era el componente de los flintajes de aquellos famosos Panzer, alemanes, incluso todo lo que era el recubrimiento interior del ánima de sus grandes cañones, iban con esa cubrición de Wolfram. Se ganó dinero, los sueldos a aquella entonces se aportaban bastante y rondaban alrededor de las 200 y algunas pesetas para los hombres que trabajaban dentro. Supuso durante un tiempo, pues riqueza para los pueblos por un lado, pero bueno, también eso se ha equilibrado con la cantidad de muertes en Galicia y Galerías por causa del arsénico. Continuamos, ya que el camino no ha hecho más que empezar y encontraremos muchos más vestigios de la extracción de Wolframio. Pues ahora en estos momentos detrás, ahí tenemos las rocas del, las penas do águia, las piedras del águila, edificarían, edifican águilas en la zona, ¿no? Este sendero es el que se iba en dirección a León, hacia la parte de la baña. A medida que vamos ganando altura, dejamos atrás los árboles y un mosaico multicolor de plantas. En este gráfico podemos ver nuestro itinerario. De momento, esto es lo que hemos hecho desde Vilanova de Trevinca hasta llegar al Collado. Y todo esto es lo que nos queda para conseguir nuestro peculiar objetivo. Pues ahora, en lo que llamamos Perea, el camino de Wolframio, bajaremos todo a un desnivel de casi mil metros hasta el fondo del río Sánchez. Este descenso es para ver otras minas de Wolframio, pero sobre todo, para llegar a nuestro objetivo, una de las joyas botánicas que guardan estas montañas. Y detrás de esta loma que está aquí, que es todo un poco el crestón del Peña Surbia, en esa parte de detrás, a los pies del río Penedo, ahí está Otaiciadal de Casallo, el más fantástico bosque de tejos de la península ibérica. Y uno de los mejores de Europa, posiblemente. Aparte de este tesoro natural, Cholo también nos comenta historias de la guerra civil. Se cree que realmente los últimos fusidos maquis que se movió en la península ibérica fueron aquí, en estos montes de Trevín, que está cargado de mucha historia triste y realmente yo creo que doloroso. ¿Hasta cuándo? Pues prácticamente hasta el año 50 y 50 y tantos. En fin, se movió gente por aquí. Sí, ahora lo que vamos a bajar es meternos ya ahí en el regato de las carambainas. Es una bajada, ahora penetraremos ya en una zona de bosque muy umbría, pero muy bonita. Y continuaremos prácticamente hacia el río Castaño, dejando siempre a la derecha del regato este. Un recorrido que nos va a gustar. El húmedo suelo de este robledal está invadido por hierbas y bonitos helechos. Nuestro continuado descenso nos lleva hasta el río, donde acompañamos sus cristalinas aguas que serpentean por entre rocas rellenas de musgo y frondos a vegetación. Al final llegamos hasta unas casas en ruinas y medio perdidas en el fondo del valle. Pues son los restos lo que queda de antiguas explotaciones de Wolfram. Cabañas, instalaciones, zonas de material, en fin. Aquí en esta parte también se hicieron toda una serie. Del otro lado vamos a ver pequeños huecos todos de explotaciones mineras en busca del famoso Wolfram. Wolfram, a partir de lo que fue dentro de la Segunda Guerra Mundial, en el año cuarenta y tantos, esto se movió muchísimo, volvió muchísimo. Bueno, el Wolfram, en Vilanova, vamos, se decía, se pagaba sobre 400 pesitas kilos, puede ser más. No sabía tres precios, ¿no? 400 en primer precio. Los que lo robaban y se lo vendían a los aliados un precio superior y después los alemanes que lo recuperaban otro precio, ¿no? Y, francamente, pues, claro, la gente con un kilo o dos kilos de Wolfram podía vivir durante bastante tiempo, ¿no? Entonces son pequeños huecos en donde se meterían, ¿no? No sé, trabajaban uno, dos, tres, cuatro o cinco hombres. Y ese mineral seguramente se lo venderían a la propia mina de Balborrás o había unos intermediarios. Me imagino que habría unas pequeñas mafias, unos pequeños grupos que controlaban este tipo de cosas. Toda esta zona fue uno de los filones de Wolframio más grandes de Europa, explotado primero por belgas durante la Primera Guerra Mundial y, posteriormente, por los nazis. Este es el mineral tan buscado que se procedía a desmenuzar para sacar las impurezas antes de ser transportado. Sí, aquí detrás lo que tenemos es el valle, el comienzo del valle, el Follo Castaño, una maravilla, donde viene todo el río Castaño, vierte también el río San Sil. De todas las maneras, nosotros ahora nos giraremos un poco hacia el otro valle, hacia la derecha, para, en dirección al río Penedo, continuar hacia el Teisedal, que ya vemos aquí un poco las primeras masas de tejo en color más oscuro aquí a la derecha. Una amplia y larga pista de bajada nos llevará directamente al Teisedal de Casayo. Estamos entrando en el reino del Teisedal, por ahora lo que estamos viendo son precisamente un montón de acebos y esta pequeña cascada ahí incluida casi lo que parece una cueva que da la impresión que estamos entrando en otro mundo, en otro reino de la naturaleza. Efectivamente, solo por la frondosidad y humedad de este lugar, ya merece ser visitado, acompañados del suave murmullo del agua que desciende hacia el fondo del valle. Bien, ya estamos en la entrada del Teisedal, y aquí nos hemos encontrado ya con uno de los primeros, los que guardan, hacen guardia aquí delante. Y como vemos es uno de los ancianos. Tejos que en esta zona, en el Teisedal, pues se calcula entre 350 a 400 pies de tejos, con edades de 300 a 500 años. La espesa copa de los tejos no permite que la luz del sol llegue al suelo. Por eso, el subsuelo del Teisedal de Casallo, uno de los pocos bosques naturales de tejos que existe en toda Europa, suele estar limpio de hierbas y helechos. El tejo es un árbol de una madera muy dura, un árbol que puede durar muchos años, puede llegar aquí, pues, los que hay, ya digo, sobre 500 años aproximadamente. Pero hay algunos incluso que rebasan o tienen alrededor de los 2.000 años en Inglaterra, en algunas zonas del mundo. El tejo, para nosotros, para los gallegos, es uno de esos árboles míticos, queridos. Dentro de toda la mitología céltica se habla mucho del tejo. Se usaba para envenenar las lanzas de aquellas tribus rebeldes contra los romanos. Y, en fin, encarna es un árbol también, a la vez que es duro y fuerte, es muy delicado porque no es fácil que se mantenga, de tal manera que desapareció de una gran parte de sitios. El tejo vive dentro de una gran calidad ambiental y si no la tiene, pues, no hay tejos. Entonces, en Galicia y en estos sitios, como el Tejada del Casallo, esta calidad ambiental y este bosque de tejos, indudablemente, pues, no quedaba más remedio que seguir legándose a otra gente que venga a continuar. Este bosque de cuento de hadas se encuentran las gigantescas explotaciones de pizarra de Carvalheda de Valdehorras, con un gran impacto sobre el medio. Esperamos que el sentido común permita preservar para las futuras generaciones esta joya de la naturaleza que es el Teixedal de Casallo.